Un día, un ratón fue a salir con su barco a dar un paseo, pero no había viento. Así que el ratón gritó y el viento llegó, el viento del este. Y entonces empujó el barco y cayó encima de una casa. Luego el ratón gritó y vino el viento y empujó la casa, el barco y el ratón y dejó que cayeran encima de un árbol. Y entonces el ratón gritó, el viento vino y empujó la casa, el barco y el ratón y dejaron que cayeran encima de una montaña. Y el ratón gritó y el viento llegó, empujó la montaña, el árbol, la casa, el barco y el ratón y dejaron que cayera en un árbol. La montaña se cayó en el lago y se hundió y se formó una isla. El árbol cayó encima de la isla y floreció. La casa cayó junto al árbol. Una señora se asomó y dijo, qué lugar más agradable para vivir. Y el ratón se fue navegando en su barco.